¡Mamá! ¡Oye! Ahorita que saques el dinero te quedas con cinco mil pesitos ahí, por favor. ¿Por qué me quieren cortar mi cama? No, 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 no. ¡Mamá y mamá! ¡Mamá no es el hogar, mamá! ¡No te acabas de tener un problema! ¡Mamá no puede enamorarme! Bueno, mamá, oye, unos señores se robaron, mamá, unos señores se robaron. Me llevan, me acabas de subir a una camioneta, me formía, júrate. Es un video grabado en el dormitorio 7. Allá adentro a esta forma de extorsionar la llaman el chillón. Para presos, como este hombre apodado el bombón, es un trabajo, parece ser un trabajo de 365 días al año. Veamos otro ejemplo de cómo extorsiona el bombón. No te voy a decir una cosa, sigue las indicaciones como te las voy a dar para que tú estés fuera a tener la reza hoy mismo, sin hacerle daño. Yo no lo quiero hacer personal, encuentra aquí a la reina, ¿no? ¿No? Es el problema, lo que pretendes es el dinero para pasar más de quitar junto con mi gente, con mi muchacho, y yo te entrego a tu muchacho ahorita mismo. ¿Ok? Bueno. Claro. Mira, gario, a la hora no vas a solucionar nada. ¿Vale? ¿Quieres que te pongas a llamar y a la casa le vas a meter abajo? Mira, gallo, ¿por qué cortas el llamado? ¿Por qué te quedas callado? Pásame la muchacha, pero la vas a escuchar, vas a ver cómo va a empezar a gritarle dolor ahorita que le empiezo yo a tronar los dedos. ¿Oíste? Estoy hablando. Por eso, compadre, ¿qué es? ¿Le empiezas a lastimar? ¿Quieres que negociemos de diferente manera? Sí. Por eso, compadre, te lo dije. Papá, 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 no sé dónde me llevas, papá, papá, ¿por qué te quieren cortar mi cara, papá? Papá, 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 pap Y lo hace con total desparpajo, a plena luz del día, con un celular, un manos libres y talento para el mal. Lejos de combatir a estos extorsionadores, las autoridades se suman al negocio del crimen. Bien, gracias. Oye, jefe, es que ¿sabes qué? ¿Ves que me habías dicho que tú no me pudieras llevar para lo del alta del informe? Ya es en esta semana, si Dios quiere. Se va a hacer, pero no. Pero es que quería ver si a lo mejor por medio tuyo podrían hacerme un descuentito. ¿Ese es otro pedo, va? Sí. Como te había dicho, aquí, 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 aquí. Oye, jefe, y por ejemplo, para un phone, para, digamos, un phone para extorsion, ¿cuánto se tiene que dar de caseta aquí? Un y medio, dos más, por uno y medio, un y medio. ¿De caseta? Aquí, allá, a veces, jefe, ¿estás bien? Parece que si se nota, pero ahí ya se tiene, no, no.